Ver a mi pueblo celebrar en esta bonita tarde la fiesta del quinto viernes 2017. Esta fiesta nació precisamente en el quinto año posterior a la fundación de Santiago Llano Grande. Para celebrarlo habrá una pequeña mayordomía que se encargaba de organizar una novena previa al jueves de víspera. Se acercaban personas que venían de Cacahuatepec, Ometepec, Guerrero y Pinotepa Nacional. Hoy esa fiesta que reunía a algunos vendedores se ha convertido en una fiesta regional, tradicional, donde todos los bandeños y amigos que nos visitan de poblaciones circunvecinas venimos a estrechar esos lazos de amistad, mostrar a nuestra gente lo mejor de lo nuestro, el quehacer del campo, el hogar, las escuelas, mostrar nuestra pasión por el arte, la alegría a nuestros bailes tradicionales. Y ahora es posible gracias a esta fiesta que año tras año ha venido destacando principalmente a Santiago Llano Grande. En mi carácter de Presidenta Municipal Constitucional y a nombre de todos los bandeños, a nombre de mi cabildo y mis compañeros regidores, damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestros queridos visitantes y a los demás, una feliz estancia en este pueblo que desde hoy es su casa. Muchas gracias y a divertirse. Que viva Santiago Llano Grande, que viva la fiesta del quinto viernes, la fiesta que nos une. Que viva la fiesta del quinto viernes, la fiesta del quinto viernes, la fiesta del quinto viernes, que viva la fiesta del quinto viernes, la fiesta del quinto viernes, la fiesta del quinto viernes, y a la fiesta del quinto viernes. ¡Ela fiesta de Pagón'tijo, la fiesta del quinto viernes, la fiesta del quinto viernes. ¡Co envelope! ¡Cesp ¡Es más...! Cosa ¡Gracias! 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 ¡Arriba Quinto Viernes! Muchas felicidades a todos. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Por favor! , ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias! Tratado profundo 和ia gracia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero ver a alguien con la playera que le quede a ustedes Yo trabajo lunes, martes y miércoles Ahí me ven como loco frente al palacio ¡Suscríbete al canal!